Mundialito Intrapenitenciario es el nombre de esta actividad social y deportiva, que busca liberar tensiones y generar mejor convivencia entre los reos pertenecientes a las cárceles de Curagautín, Victoria y Angol, quienes buscan un cupo para el Campeonato Nacional, el que deberá ser disputado con los representantes que califiquen de las cárceles pertenecientes a la provincia de Cautín. De este campeonato es que de aquí salga un equipo ganador, y ese equipo ganador dispute un encuentro deportivo de fútbol con el equipo ganador de la provincia de Cautín, en este caso el CCP de Temuco, y después de eso el ganador regional concurriría al nivel central, que ya es Santiago, a disputar un campeonato a nivel nacional. Sobre el proceso de selección realizado en la cárcel de Angol para elegir a los jugadores, el profesor a cargo entregó detalles. Es un proceso de selección, valga la redundancia, se sacan varios internos que se quieran probar dentro de un entrenamiento, estuvimos alrededor de un mes tratando de consolidar una selección, y básicamente debido al desempeño que cada uno tiene, pudimos conformar una selección de siete u ocho jugadores aproximadamente. Los directamente beneficiados con esta medida se refieren a sus motivaciones para participar de este campeonato. Bueno, nos preparamos con la sencilla razón de que algunos internos estamos haciendo conducta, y gracias a esa conducta nosotros podemos optar a este tipo de campeonato, y este tipo de campeonato a nosotros nos sirve como rehabilitación, como internos, y es una bonita oportunidad. Yo estoy condenado a diez años, por dos causas, una con un robo de lugar no habitado, y un robo con violencia, y yo de la condena llevo cuatro años y tres meses. Ahora esto significa también hacer conducta, también obtener beneficios con este tipo de campeonato, tu participación y todo ello. Claro, ahora yo estoy en un centro de rehabilitación con otro compañero más, ya a fin de año estamos postulando una dominical, si se da la oportunidad de salir para la calle. El ganador de la provincia de Mayeco enfrentará a su par de la provincia de Cautín, los que definirán al representante de la región de la Araucanía, en el campeonato nacional que se realizará en la ciudad de Santiago. ¡Suscríbete al canal!